buenas gente como andamos bienvenidos a otro vídeo gentlemen en el día de hoy vamos a hacer algo diferente si no quiero hablar de programación no quiero hablar de nada de eso quiero que hablemos de un mindset de una forma de pensar que la que me rige más o menos en el día a día que es la que trato siempre de pasar a mis pupilos a mis padawan que me llevan todo el día a día si bien el trabajo y bueno igualmente gentlemen programmers obviamente por favor entonces bueno vamos a hablar un poquitito si vamos a hablar un poquitito este es un vídeo que no quiero que dure mucho realmente quiero que dure lo menos posible porque se puede escribir muy pocas palabras voy a tratar de esplayar un poco más obviamente pero quiero empezar con una frase que la digo siempre la van a encontrar en mi libro lo van a encontrar en cada cosa así que generalmente digo es uno no lo sabe todo si esa es la primera frase esto puede ser tanto en tu primer trabajo sos un júnior recién estás empezando hiciste un bootcamp si o sos un señor y vos señor que te la sabes todas no te la sabes todas no lo sabes todo primera regla de la vida para qué te va a servir esto no solamente lo laboral también en lo personal si cuando uno cree que lo sabe todo deja de querer aprender algo porque uno piensa que ya lo sabe entonces primero uno no lo sabe todo nosotros no nacimos con conocimiento y tampoco vamos a morir sabiéndolo todo si en el día a día para hacer una idea yo hace ocho barra nueve años que programo la verdad que no me acuerdo en este momento he pasado por numerosísimas empresas he hecho de todo y hasta el día de hoy sé que no lo sé todo me especializo en angular perfecto sé todo de angular no no lo sé y ni lo voy a saber porque a la misma manera que yo no lo sé todo hay gente del otro lado que está tratando si de saber más y evoluciona y progresa y por ejemplo react angular vio gente si javascript es algo que no se quedó quieto eso sigue evolucionando sigue progresando ustedes sabían por ejemplo que el patentado de las cosas tecnológicas es una de las cosas que menos dura que hay que renovarlo muy a menudo porque la tecnología cambia a pasos agigantados si este tipo de razonamiento los va a tener siempre motivados a querer más a querer evolucionar a querer ser más si así que primero eso segundo respeto siempre tenga respeto con todo el mundo si se hace que sos una persona empática o sos una persona por ahí medio antisocial si no hay ningún tipo de problema vos sos quien sos y la gente se tiene que adaptar a eso no hay ningún tipo de problema pero siempre desde el respeto al otro si si por ejemplo tienes algún problema en conflicto en el trabajo mister woman please desde el respeto traten de agarrar y encontrar una solución no sirve no sirve y no sirve pelearse por quién dijo tal cosa o quién hizo mal tal otra o qué pedacito de código si ha originado todo el conflicto si hay algo que no funciona son un team se sientan se ponen lo charlan y se arregla gente sí porque eso afecta al team entero no afecta solamente a la persona que ha cometido el error y por eso un error tonto pero es un error una cosa que si te ha pasado y se encontró bueno no hay ningún tipo de problema se pasa y entre todos te ayudamos a arreglar la mano si esa es la idea esa es la idea sean un equipo y gente de vuelta desde el respeto si esto también tiene que servir para lo siguiente pregunten siempre pregunten cosas siempre 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 pregunten cosas no sabes algo pregúntalo tenés algo opinar también pregúntalo o comentalo o lo que quieras pero desde el respeto si esto es importantísimo vos ves que la otra persona por ejemplo ha cometido un error ni un tipo de problema se lo puedes decir uno en privado se lo puedes decir también por ejemplo de algún tipo de manera que obviamente no quede al acecho que se ha equivocado si traten de ayudarse no traten de bajar al otro dentro de la programación y dentro de las empresas algo muy feo que es una cierta toxicidad sí que se genera que es muy normal encontrarla por mala suerte que es esa toxicidad de yo quiero ser el que resalte yo quiero ser el que va a tirar para adelante y va a conseguir ese aumento jugoso que estamos pidiendo y si todos mejoramos para adelante y ese aumento es para todos y si el equipo va todo bien y nos ganamos una cena en algún lado importante esas son las cosas que tienen que ver y aparte de qué sirve vivir así tratando de ser tipo víbora no viendo a quién picar cuando tranquilamente podrían trabajar en comodísimos a gusto pidiendo cosas sí yo no conozco ninguna persona que cuando uno le pregunte se enoje ay este me vive preguntando cosas a menos que hablemos de micromanagement que eso ya es otra cosa que estar todo el día encima qué estás haciendo qué hiciste eso ya no me gusta pero una cosa es tengo una duda quiero saberla me podrías ayudar con esto son cosas que que hay que estar sí para los seniors para los signos que están allá si sos una persona que codea impresionantemente tenés un conocimiento increíble pero no sos capaz de transferir la otra persona para mí no es senior esa persona un señor es una persona que aparte de tener los conocimientos sabe cómo expresarlo al resto para que ellos también luego sean seniors si ese es el tema hay que tratar de estos conocimientos transformarlos estos conocimientos adaptarlos y compartirlos al resto cuando tú aprendas algo cuando tú aprendas algo sabías que compartirlo y enseñar a otra persona la mejor forma de aprenderlo es la forma en que vos vas a pensar con tus palabras vas a pensar de qué manera progresar ese procesar esa información y transportarla de la manera que la otra persona lo entienda para poder hacer todo este proceso que yo te estoy diciendo si no lo entendés al tema es muy difícil que realmente lo sepas tenés una duda y ahí es cuando tenés que investigar y como tenés que hacer research ahí es cuando tenés que si si te viene esta parte de tener que hacer algo porque si no no lo puedes comentar hermano metele un poquito más de tiempo hasta sacarlo bien es un muy buena una buena forma de hacer una validación propia de los conocimientos si no es siempre ir y hacer una prueba para ver qué tanto sabes bien después otra cosita hay diferentes eventos que le va a pasar en el día a día y que son normales van a haber conflictos van a haber problemas van a haber cosas que les den miedo no tengan miedo no tengan miedo realmente no hay que tener miedo a ningún tipo de evento en la vida vieron la clásica frase que es asquerosísimamente cliché que la de no hay mal que por bien no venga bueno por mala suerte gente es bastante real ustedes por ejemplo vamos a hacer una cosa que me pasa siempre si cuando hago entrevistas y tal que es que me viene la persona asustada si no me dicen que por ahí luego la entrevista tiene más comodidad no y me dicen vos sabes que pensé que me ibas a matar a preguntas que iba a venir acá y el entrevistador me venía a comer y no es así no te venimos a comer nada venimos a agarrar y a tratar de ayudarte y ver si son fit para un puesto y punto y sabes algo si vos venís a la entrevista y venís con una mentalidad asustado te va a ir mal en la entrevista por más que seas un crack del conocimiento otra cosa bastante importante si tú vienes a esa entrevista úsala para aprovechar cualquier tipo de duda que tengas y además porque es como estar un uno a uno con un profesor piénselo así el tío que está del otro lado es un profesor y tú le vas a hacer preguntas es la mejor forma de aprender entonces no es mal que por no venga una entrevista es una muy clásica voy no consigue el puesto a qué lástima no pasa nada no pasa nada realmente a ver te fue mano la entrevista entonces significa que algo tuviste que aprender en esa entrevista hay ciertas preguntas ciertas preguntas que te hicieron que no las sabías más vale que las hayas anotado más vale que las hayas apuntado para poder aprender esos conocimientos que antes no sabías prácticamente te están diciendo una guía de esto lo que tendrías que saber para esto que vos querés ser es increíble la cantidad de información que puedes obtener en una entrevista aunque te vaya mal y si te va bien y tú piensas que te tendría que haber ido mal aprovecha esa oportunidad al máximo para hacer todos los pasos que te dije antes todos los pasos anteriores pregunta siempre de respeto no lo sabes todo y si pensás que sabes algo y lo querés compartir fíjate primero si lo puedes compartir si si te dan los conocimientos para poder hacerlo y luego siempre desde el respeto también no impongas tus ideas no las impongas compártelas compártelas una cosa por ejemplo que me pasa mucho y la verdad que me brinda mucha satisfacción dentro de mi pupilo yo tengo una regla fundamental que es chicos ok yo les explico más o menos cómo hacer las cosas pero yo quiero que tengan total libertad así entonces yo les doy una tarea les explico más o menos que de qué lleva esa tarea y yo quiero que a mí me usen de una guía entonces ellos lo resuelven por su cuenta si totalmente por su cuenta porque yo lo que quiero es ver qué conocimientos tienen ellos algo que a mí me gusta mucho es que a ver yo vengo ya con años de experiencia entonces vengo con una mentalidad un poco más cerrada que ellos ellos están abiertos a cualquier tipo de conocimiento nuevo de cosas que vayan saliendo si que a mí por tiempo o por cosas por ahí no me puedo estar ahí involucrando entonces es una buena forma también de obtener buen feedback si entonces por ahí yo puedo dar una forma de pensar las cosas y ellos me pueden venir con mira hay una nueva forma de hacerlo que es esta y me encanta me encanta que me lo aprenderlo entonces de vuelta uno no lo sabe todo si es es tan fácil como eso y bueno más o menos esto es lo que le quería comentar el día de hoy ya sé que no es código pero es algo que por ahí les puede ayudar muchísimo a la hora de encarar nuevos retos si piensen que siempre van a obtener algo bueno por más que haya fallado si en ese objetivo que en ese momento tú querías pero el objetivo va a venir quédense tranquilos que va a venir así y también gente que recién está empezando usen estos consejos para poder introducirte la empresa hacer amigos si traten siempre de ser amigable con el resto que eso es fundamental es fundamental si más en los días que estamos ahora viviendo que es muy fácil realmente generar conflictos pero cuando cuando pasas ese generar que sea algo positivo es 20 veces más grato si pero 20 veces más grato que antes porque es como que me pude hacer amigo con este que era durísimo entonces nada son cosas de la vida hermosas que quiero realmente que la aprovechen que la disfruten así que gente muchas gracias nuevamente por ver el vídeo ojalá que te haya gustado ojalá que te haya gustado este tipo de podcast va a estar en spotify sí y gente de spotify este vídeo está en youtube así que vayan al canal gente de programming y qué tienen que hacer nuevamente si les gustó el vídeo para una forma de también darme dame fuerza para seguir haciéndolo ya casi estamos cerca de los mil es increíble no se puede ni creer si realmente es pero es muy difícil de creer denle un like denle un subscribe y dale a la campanita para hacer más vídeos como estos sí voy a tratar esta semana de poner otro videito no se preocupen nuevamente los invito también a la comunidad estoy esperando a vos estoy esperando así que nos vemos gente y chacho